¿Qué son los deportes alternativos? Los deportes alternativos son unas modalidades deportivas que no se encuentran dentro de la popularidad de los deportes convencionales y populares, pues son deportes poco institucionalizados y organizados por federaciones deportivas. Presentan reglas flexibles, requieren de una menor dificultad técnica que los deportes convencionales y uno de sus principales objetivos es la participación y la inclusión de todas y todos los participantes, dejando de lado la competición. Por definición, según Hernández, en el 2007, los deportes alternativos son el conjunto de deportes que, en contraposición con los modelos convencionales comúnmente aceptados, pretenden lograr un mayor carácter participativo y o un explícito desarrollo de valores sociales, a través de modificaciones reglamentarias y o utilización de materiales novedosos. Aunque no sean deportes reconocidos ni se practiquen de forma regular, pueden ser una magnífica opción para trabajar distintos aspectos relacionados con el desarrollo integral del alumnado de cualquier nivel educativo, pues se trabajan contenidos vinculados a las habilidades, destrezas, condición física, esquema corporal, corporalidad, iniciación deportiva, hasta incluso valores y otros aspectos cognitivos. Característica Una de las características que diferencian a los deportes convencionales con los alternativos es la participación y práctica sin distinción del sexo, género, identidad sexual o la edad, siendo la coeducación el principal modelo de educación a trabajar. Por ello, la convivencia y la igualdad salen beneficiadas. Su práctica puede llevarse a cabo en espacios escolares, ya que no requiere de especificaciones estrictas para su desarrollo. Se pueden adaptar fácilmente las áreas. Los deportes alternativos no requieren de un alto dominio de habilidades motrices para su ejecución, por lo que desde un principio le permite a las y los participantes comprender la dinámica del deporte, así como su ejecución. Conforme lo aprende y practica, lo perfecciona. Al practicar los deportes alternativos, se exige una intensidad moderada, lo que favorece el trabajo colaborativo de las y los participantes, en lugar de propiciar el individualismo por el enfoque competitivo que pudiera implementarse. Esto puede desarrollar valores y conductas positivas que favorezcan el juego limpio y el respeto por el oponente. La misma dinámica que se desarrolla en la práctica de los deportes alternativos, se favorece una mayor participación que con los deportes convencionales. La mayoría de los deportes alternativos no se encuentran federados. Esto permite que sus reglas de ejecución sean simplificadas y permita la libre exploración del deporte por parte de quien lo practica. Beneficios de los deportes alternativos Según Rodríguez y Robles, en el 2021, estos son algunos de los beneficios. Favorecen la socialización entre los miembros del grupo. Promueven la cooperación y el trabajo en equipo de toda la clase. Desarrollan valores que no siempre se pueden trabajar con eficacia en los deportes tradicionales, como la tolerancia, la solidaridad y la no discriminación. Hacen posible la adquisición de habilidades de resolución de conflictos. Fomentan la igualdad entre niños y niñas. Promueven que los alumnos disfruten del deporte, más que en los deportes tradicionales. Ayudan a cuidar y mejorar la condición física de los alumnos y alumnas, además de trabajar por el correcto desarrollo de las habilidades motrices más básicas. Ofrecen a los alumnos y alumnas alternativas de ocio frente a los deportes de práctica mayoritaria. Además de que motivan a los estudiantes con nuevos retos e integran a todos aquellos que no disfrutan tanto de los deportes tradicionales. Tenis de mesa se originó en Inglaterra a finales del siglo XIX como una versión de tenis interior. Se convirtió en un deporte olímpico en 1988. Características Se juega con una pequeña pelota y raqueta de madera o materiales compuestos. El objetivo es hacer que la pelota rebote en la mesa de tal manera que el oponente no pueda devolverla. Reglas Los jugadores deben servir alternativamente. Se juega hasta que un jugador alcance cierto número de puntos. Beneficios Mejora la coordinación mano-ojo y la agilidad. Promueve la concentración y la rapidez de reflejos. 4x4 Es un juego en el que se golpea la pelota con la palma de la mano y debe caer en un cuadro distinto al que provenía. Características Se puede jugar de forma individual o por parejas mixtas. La cancha se divide en cuatro cuadros y cada participante se coloca en uno de ellos. Él o la participante del cuadro 1 inicia con el servicio. Solo puede dar el bote la pelota en el cuadro. Al dar dos botes es punto en contra. No se puede regresar la pelota al cuadro del cual salió. Reglas La pelota no puede ser golpeada por otra parte del cuerpo, solo con la palma de la mano. No está permitido golpear la pelota antes de que dé el primer bote o después de que botó dos veces en su cuadro. Gana la pareja que tenga menos puntos en contra. La pelota no debe golpear la pelota no debe golpear la línea. Si ésta la toca, el juego puede continuar en común acuerdo con el resto de los participantes. Terreno de juego y material Se practica en un cuadro de tres metros de lado, mismo que a su vez está dividido en cuatro cuadrados iguales de 1.5 metros de lado. Se juega con un balón o pelota que bote y sea blanda. Beneficios Mejora la velocidad y la agilidad. Promueve la cooperación y el trabajo en equipo. Fomenta la comunicación y la colaboración en un equipo más pequeño. Fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. Y ofrece una alternativa de ocio. Speakball Historia El speakball, también conocido como rubnet, fue inventado en 1989 por Jeff Nurek y su hijo en Chicago. El juego ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. Características Se juega en equipo de dos personas. La pelota se golpea contra una red baja colocada a nivel del tobillo. El objetivo es hacer que el equipo oponente no pueda devolver la pelota correctamente. Reglas Cada equipo tiene un máximo de tres golpes para devolver la pelota alrededor de la red. Los puntos se anotan cuando el equipo contrario no puede devolver la pelota correctamente o la envía fuera de los límites. Beneficios Mejora la coordinación mano-ojo y la agilidad. Fomenta la comunicación y la colaboración en equipo. Ultimate Frisbee Historia El Ultimate Frisbee fue inventado en 1968 por un grupo de estudiantes de secundaria en Nueva Jersey. Desde entonces se ha convertido en un deporte global. Características Se juega con un disco volador. El frisbee Dos equipos compiten para atrapar el frisbee en la zona de anotación del equipo contrario. Reglas Los jugadores no pueden correr con el frisbee. Deben pasarlo a compañeros o compañeras de su mismo equipo. El contacto físico está limitado. El objetivo es anotar puntos atrapando el frisbee en la zona de anotación. Beneficios Mejora la resistencia cardiovascular y la velocidad. Fomenta la toma de decisiones rápidas y la habilidad táctica. Peteca Historia La peteca es un deporte originario de Brasil que se juega con una especie de volante. Características Se juega golpeando una peteca con la mano o con una raqueta. El objetivo es que la peteca cruce la red y caiga en el lado contrario sin tocar el piso. Implementos Pelota con plumas, raqueta o paleta. Reglas Los jugadores y jugadoras deben golpear la peteca sin dejarla caer al piso. Se juega de forma individual o en pareja. Beneficios Mejora la coordinación y la agilidad. Fomenta el trabajo en equipo. Dodgeball Historia El dodgeball, también conocido como quemado, tiene raíces antiguas, pero se ha popularizado en las escuelas como un juego competitivo. Características Dos equipos compiten para eliminar a los jugadores del equipo contrario al golpearlos con una pelota de goma. Reglas Los jugadores eliminados pueden regresar si un compañero de equipo atrapa una pelota lanzada por el equipo contrario. El juego continúa hasta que todos los jugadores de un equipo son eliminados. Beneficios Mejora la velocidad y la agilidad. Fomenta la estrategia y la coordinación en equipo. Fomenta la estrategia y la coordinación en equipo.